En la vía Chihuilpe fue detenido este hombre de 22 años al salir de un balneario este domingo. Tras dos meses de investigaciones y seguimiento de la Policía Nacional, se logró su captura. Está acusado del presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La alerta se dio porque un adolescente de 17 años habría sido retenida en contra de su voluntad por una red que operaba en Santo Domingo y Machala. Este fin de semana, para prenderlos, efectuó una minuciosa persecución. El aprendido responde a los nombres de Joel M. de 22 años de edad, nacionalidad ecuatoriana y registra tres antecedentes penales. Primero por secuestro extorsivo, por tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización y también por tenencia y porte de armas de fuego. Esto en la ciudad de Santo Domingo. El detenido se habría identificado como miembro del grupo delictivo R, anteriormente denominado R7. Las investigaciones continúan frente a este caso para recabar información sobre si existen más víctimas involucradas y si está ligado a la desaparición de menores de las mismas características. Por otro lado, la Policía Nacional dio a conocer sobre la detención de cinco hombres armados en el Cantón La Concordia. Estos operativos se desarrollaron durante la noche del sábado y madrugada del domingo en la avenida Simón Plata Torres, lo que dejó como resultado el decomiso de varias armas y municiones sin percutir. Como indicios se encontró el vehículo color negro, marca Ford tipo camioneta, un arma de fuego marca Taurus de fabricación brasilera de 9 milímetros color plateado y 15 municiones sin percutir en su interior. Tenemos una motocicleta de color negro marca Bajac, un arma de fuego marca Col tipo revólver calibre 32, cinco municiones sin percutir. La ciudad de La Concordia ha reflejado un incremento de delitos y violencia en los últimos meses. Según la policía, está en investigación para poder ejecutar acciones que frenen la actividad delictiva en esa zona. Sobre esa base direccionamos las operaciones policiales y como ustedes ven, el producto solamente en una noche fue de cinco detenidos con armas de fuego y vehículos. Esto indica que estos ciudadanos estaban ya direccionándose a cometer estos delitos. En la última semana, la policía ejecutó un total de 1.061 operativos, dentro de los cuales se logró desarticular a tres organizaciones delictivas que operaban en Santo Domingo de los Sáchilas.